Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad del Estado de Zacatecas, reconoció que existe una falta de coordinación con algunas policías municipales, caso específico del municipio de Guadalupe, lo cual pudiese llegar a obstaculizar el trabajo realizado por las corporaciones de seguridad en la zona. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador determinó quién va a ser el responsable de las fuerzas federales, en este caso requerió la responsabilidad en el jefe de la Unión de Seguridad Militar. Nosotros en el Estado nos vemos como que debemos de empujar a las policías municipales, pues para que recluten personal para formarlos como policía y tengan un estado de fuerza suficiente. Y nos vemos también como artífices de una coordinación, de una coordinación de las fuerzas estatales con las policías municipales. Desgraciadamente no se ha conseguido en todos los municipios. Hemos estado impulsando esto, también nosotros sabemos que nosotros debemos de provocar esta coordinación, lo hemos estado haciendo, tenemos reuniones del grupo de coordinación, pero sí ha habido casos como en algunos municipios donde no tenemos la información, no tenemos la comunicación, sí hemos tenido falta de comunicación con este municipio. Cameros Hernández detalló que la falta de policías en prácticamente todos los municipios del Estado es una situación que es necesario atender, para con ello ofrecer mejores condiciones de seguridad a los zacatecanos. Tenemos 39 municipios con menos de 10 policías y tenemos 12 policías y tenemos otros 20 que tienen menos de 5. Entonces hay municipios que realmente no tenemos esa comunicación tampoco, porque no tienen ni policías. Sí recibimos nosotros peticiones de estos municipios para dar apoyos por parte de la policía estatal, para diferentes eventos, a dar apoyos en seguridad. Pero sí hay este número que le digo de municipios donde no podemos llevar una coordinación efectiva. Pero los municipios que sí nos interesan, que son más grandes, que tienen más problemas de criminalidad, son los que les hemos mencionado siempre. Es un eje donde hay más conductas del equipo. Con imágenes de Marco Antonio Méndez reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.